¡Hey! Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy toca la reacción a Santa Fe Clan, ya sabéis que me moló básicamente y me he visto un comentario que me dice reacciona la última y digo la última, ha sacado otra y es mi guanajuato, mi guanajuato es de una película, ¿vale? de guau, es que los nombres jodete, guau, guachicolete, guau, guachicolete, guau, guachicolete, guau. No lo voy a volver a repetir, lo iba a volver a repetir, pero es que es mejor que no, os lo digo en serio, disfrutad los nombres, ¿vale? Así que nada gente, espero que os vaya a encantar la reacción, ¿vale? Como siempre no olvidéis suscribirse por aquí debajillo y dejad vuestro like o comentario positivo y como siempre activad la campanita y nada gente, eso, que me sigáis por Instagram, ¿vale? para la nueva sección que estamos haciendo de saludando a suscriptores que aparecerán por aquí o por aquí, supongo, si me ha saludado alguien, no sé, actualmente he recibido direct, pero no sé si son saludos o son gente que me dice arribita falla. Y nada gente, espero que eso, que os encante y nada, que vamos a darle muy fuerte y como siempre eso, seguidme en Instagram y vamos a darle colaboración en 3, 2, 1, everybody go to the discoteque ya. Vamos a ver qué nos presenta. ¡Pero tecnia! Mi buenas guatos, es que os lo dejo en serio, tenéis nombre de cojones, ¿eh? Tenéis nombre, es que vosotros decís muchos ojitos a mi buenas guatos, es que... Un tema de la película Juachicolero. Guanajuato, Juachicolero. Guanajuato, Juachic... ¿Cómo lo decís? ¿Cómo lo...? No, entra como una rumbiona así interesante, ¿vale? Santa Fe Clan ya sabemos que tiene un estilo de como te miro te mato, ¿vale? Ahí lo veis más o menos. Y nada, espero que os mole, pero la verdad es que va a entrar fuerte porque como está entrando la balsita, no sé qué, yo creo que va a entrar en plan... Tira, 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 ¿vale? Vale, nos está mostrando más o menos escenillas, ¿vale? De lo que es la película, ¿vale? Así, más o menos. Pero lo veo raro, tío, lo veo en plan... Que debería de entrar ya si nos está enseñando más fragmentos de la película para que la veamos. Spoiler, yo qué sé. ¿Habéis visto? Están calientes las calles de mi Guanajuato. Es que, o sea, fuera de coña, como lo va diciendo tan tranquilito, normal que no se equivoque, pero en plan... Tú te imaginas que lo hace un poquillo más rápido y ya es cuando dice... Se me traba la lengua. Pero ha entrado muy bien, ha entrado muy bien. Yo me esperaba que entrase más en plan... Pero ha entrado otro guay. O sea, ¿habéis visto? Ha cambiado de... Y ahora ha entrado con otro flow de tan nino, 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 parte lenta. Tan nino, 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 parte lenta. Analizando videoclips en HD. Hay visto el beat, ¿vale? Oírlo, pero me gusta muchísimo cómo lo está haciendo, ¿vale? Es que va muy, 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 muy en sintonía con el beat. El beat es como... Así todo el rato. Es muy bueno. Fuera de coña me parece muy bien. Porque no son videoclips como peculiarmente vemos de Anuel, de toda esta gente. Son videoclips callejero, son videoclips que a él le gusta hacer. Son videoclips que él hace. No he visto de... Si he visto producción y tal, pero son videoclips que él dice... Lo quiero hacer aquí y lo voy a hacer aquí y lo voy a hacer con estos compañeros. Sale con gente detrás. No es lo típico que se ve y eso me gusta mucho verlo. Una pelea que nunca está resuelta. En el peligro la familia muerta. La policía en todo está revuelta. Yo no vi nada. No, yo no vi nada. Nadie se le ha acercado a pedir algo. No, no para nada. Es tan caliente. ¡Foto! ¡Fuck! Es como una parada ahí. ¿Usted no vi nada? Es que me encanta cómo habláis. Estos están muy, muy, muy guapos. Yo no sé si me notáis un acento. O sea, siempre me lo he preguntado, pero... ¿Tenemos acento? ¿No tenemos acento? Yo la verdad es que hablo normal. No sé. Vosotros también diréis lo mismo, pero no sé. En plan, es súper raro, tío. Súper raro. La verdad, va guay. Va guay. Es como diferente a todo lo que hemos visto, ¿vale? Y a mí me mola muchísimo ver cosas diferentes. Hostia, está muy bien, está muy bien. Es muy... Joder, que lo está haciendo bien, coño. La flaca te acompaña hasta el final. Todo termina en un funeral. Estos yo creo que son fragmentos de la película, ¿vale? Y no... Claro, estará hablando de la película, pero yo como he visto la película, menos que... Yo que sé, que... Que nada. No puedo opinar, pero... Va guay, tío, va guay. Según nos va combinando escenas de él cantando con escenas de más o menos... Yo creo que esto es la película. Nunca nada volverá a ser igual. Existen dos caminos que hay y en el mal. Con amor al corazón actúas de manera incorrecta. Un solo rock puede ser la causa que siempre te afecta. ¿Has visto ese cambio de flow? La causa incorrecta. Y como que ha cambiado guay. Se ha metido el dentro y ha salido otra vez. Nunca es bueno confiarte a la manera correcta. Te quita la vida en quien confiarte y mi corazón se interesa. Están calientes, las calles... Están calientes. Y ese es como una especie de estribillo, porque ha entrado, no veis el beat. Ha entrado, pa, ha hecho platillos. Va muy bien, ¿vale? Va muy bien, gente. Recalca eso de videoclip. El tema videoclip es espectacular. Fuera de coña. Es muy, 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 muy bueno. O sea, no sé qué le habrá hecho, pero está muy guapo. La letra de la canción la estoy... Se me está entrando, ¿vale? Porque me parece muy buena. Está hablando de temas que nos concurren a todo. Y de temas de calidad de audio y todo el tema, ya sabéis que estos son maravillosos. ¡Hostia! Está saludando a toda la gente, tú. Saludos a toda mi gente. Qué guapo, qué guapo. A mí, personalmente, me ha molado. No sé a vosotros. A ver, con las views que tiene, yo creo que sé... Ahí, vamos a darle un like. Con las views que tiene, os está molando, ¿vale? O sea, literalmente, yo qué sé. Si os mola este vídeo, ponedlo por comentarios y reaccionad más de Santa Fe Clan. Pero me está gustando mucho. Tiene un estilo que, joder, no lo tiene casi nadie, tío. Así que mola. La Santa Fe Clan y hace su signo, el símbolo, como la llaman. Pero viva México, cabrones, viva. Viva, viva. Viva. Qué guapo, ¿eh? Solo estamos escuchando beat y son increíbles. O sea... Y es que son ritmos que no hace nadie, tío. Y me gustan mucho, joder. No lo digo en plan de, yo qué sé, por lo que sea. Pero me molan muchísimo los ritmos de este men. O sea, son diferentes. Toma. A ver, aquí sí que se nos está alargando más, pero no sé qué va a poner. Como no he puesto un pequeño fragmento de la película ahí, pero están muy guapos, fuera de coña, gente. Están muy, muy, muy chulos. Y nada, gente. Espero que os haya molado muchísimo la reacción. Y la verdad, fuera de broma, fuera de broma. Me ha gustado mucho el tema. O sea... Como en plan... Sí, es sobre una película, pero... Introduce como cosas exteriores, ¿vale? De Santa Fe Clan. Y nada, gente. Espero que os haya molado muchísimo. Como siempre, no olvidéis suscribiros por aquí abajo. Activando la campanita. O sea, activando la campanita, que es muy importante para que recibáis notificaciones. Sobre todo, yo creo que todos los estrenos, porque todos los públicos en estreno. Y nada, dejando vuestro like, que es súper importante también. Y nada, siguiéndome por aquí, por Instagram. Que también es vida, ¿vale? Para la nueva sección de que os salude los videos. Ya sabéis, cinco máximos por vídeo. Así que nada, enviarme, seguirme y decirme arriba españita, yo que sé. Y nada, gente. Eso espero que os mole muchísimo. Y nada. Nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor. Y recordad, como siempre, que se vienen cosas grandes. Chaito. 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 Gracias por ver el video.